Música No soy allí Mami, me siento lejos, dime donde estás Te quiero chingar, te voy a adelantar Cerrarte y llego ahora para el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar De la venta a la jugada Y yo te lo contigo y no quieres conmigo Música 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 en el iPhone mío, tú las tías, hasta tu estado lindo, a mí estuvimos en el local ese alto, en el chito, vos me gozaba hasta se cagó, el que la rompe soy yo, para la robo de menor. Otra noche estándote, estándote, tocándote, alentándote, esti baileándote, al oído viviéndome, y yo le sigo enamorándole, calando, estoy agobrando, no gustemos mis talleres, y yo le estoy molestándolo, esti fiéndolo, diapolando, estas son las que tú prefieres, ven y damos un chance, a guayarte, ahí abajo no bajarte, todas las partes, escuchándote, estándote, tocándote, alentándote, al oído viviéndome, y tú las tías, hasta tu estado lindo, mientras estuvimos en el local ese alto, en el chito, vos me gozaba hasta se cagó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. El centro producción es. Motongo Music, vamos a tanto. Mami te siento Leo, dime dónde estás, te quedo sin gait, te voy a natar, te llego a la pared de celula, si estás conmigo no te va a pasar nada. Mi hijo de la serena, con la de un gran mar, digo Leo y con que hoy pude, o digo hoy me interesa. Los ayatinos. La, 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 la.